de Pantoja. Unas navidades sin percance, unas navidades sin problema, unas navidades tranquilas que se pasó el distrito municipal de Pantoja. Hubo muchas fiestas en el bulevar, fiesta en el Indicea, fiesta en Villa de Pantoja, fiesta que de una forma u otra trajeron inconvenientes para algunos vecinos, pero se pasó bien tranquilo en el distrito municipal de Pantoja y eso es lo importante, que la gente se divirtiera de forma sana, que la gente disfrutara sus navidades como entendían, de la forma que ellos entiendan o como la quieran pasar, pero que sean tranquilas, sin por menores, no hubieron muertes, no hubieron accidentes, entonces fueron unas navidades en el distrito de municipal de Pantoja, que de donde convivimos, que pasaron bien de verdad. Sí, definitivamente que los inconvenientes que se dieron fue mínimo, como dicen por ahí, percata minuta, entonces en esencia podemos decir que tuvimos una navidad segura, una una navidad tranquila, independientemente de... de